Gracias compañeros, en estudio principal, así es, acompañamiento de las Fuerzas Armadas, militarizado está el Poder Judicial en Daní, en compañía, bueno, con la ATIC, aquí se encuentran a lo interno de estos tribunales de justicia, Coronel Sandoval. Buenos días Julio y a toda la audiencia de Hable Como Hable en efecto, pues, este día le estamos dando apoyo a la Agencia Técnica de Investigación, la cual está haciendo algunos trabajos de investigación dentro de lo que es el juzgado. Es una situación de rutina, nosotros simplemente atendiendo el artículo 274 de nuestra Constitución de la República, en la que nos ordena apoyar a todas las instituciones del Estado en caso de que ellos lo soliciten, pues, esta vez ATIC solicitó a la 110 Brigada y fue autorizado por el mando, y en eso estamos, dándole acompañamiento a ellos para que puedan trabajar tranquilos, que puedan hacer sus diligencias investigativas para esclarecer algunos actos. No sabemos de qué se trata, pero sí, les estamos dando todo el apoyo necesario para que ellos tengan esa libertad de hacer su trabajo. ¿Cuánto es el tiempo que estarán acá? Bueno, eso solo ellos lo saben, nosotros simplemente los apoyamos en este proceso. Bueno, se habla de una intervención, Coronel, no hay, no se corre ningún peligro en estos momentos, se habla también que iban a traer personas de alto peligro a audiencias. Para nada, para nada, nosotros simplemente le estamos dando acompañamiento a la agencia técnica de investigación en las diligencias que ellos están realizando. Nosotros simplemente apoyamos, no sabemos a profundidad que ellos están realizando, entonces simplemente apoyo para acompañamiento, que ellos tengan esa tranquilidad y esa libertad de poder realizar su trabajo. ¿Han habido denuncias? ¿Hemos escuchado contra operadores de justicia que no están ejerciendo bien su funcionamiento? ¿Podría ser una de las situaciones aquí? Bueno, a nivel local nosotros no hemos recibido ninguna denuncia, no sabemos a nivel central allá en la agencia técnica si ellos han recibido denuncias, eso solo ellos lo saben los que andan haciendo. Bien, aquí está la Fuerza Armada de Honduras, se vea usted el ejército militarizado, están los tribunales de justicia aquí en la ciudad de Daní, donde acompañan a elementos de la ATI, se habla de la intervención a estos tribunales, donde ha habido denuncias incluso por las mismas autoridades aquí locales, donde no se está haciendo bien el papel en cuanto a los casos que aquí se llevan en esta dependencia, por supuesto, del Poder Judicial. Con este contacto nosotros volvemos a este estudio. Bien, muchas gracias compañero.